Buenas tardes, voy a empezar con el Focus, es sobre un programa de televisión de Latina. Primero voy a preguntarles su nombre y su edad, empezamos por qué, ¿sabes? 20. 20. 21. 7. ¿Tu edad? 22. Michelle, 27. Camila, 19. Fernanda, 19. Gonzalo, 19. Bueno, la primera pregunta antes de pasarles a transmitir una secuencia va a ser, ¿alguno de ustedes ve Latina Televisión? No. No. Muy bien, les voy a pasar un segmento del programa, el cortito, del que es nuestro caso de análisis. 3 segundos de la tarde comenzamos en vivo, tengo algo que decir. Empiezo con la primera historia, señora, ¿se imagina que por circunstancia de la vida tenga que vivir con su esposo y con la vez de su esposo? Esta historia realmente... Para muchos es la primera vez que ven el programa, me gustaría saber cuál es su primera impresión respecto al fragmento que le hemos mostrado. Empecemos por ti, doctor. Ay, ya, no sé, me parece mucho a todos los programas donde invitan la gente y de su pronto se les pide, pero yo le he visto que no tiene respeto a nadie, o sea, no se le hizo como súper educado. No han estado como que los niños llamaban o hablan así horrible de otras personas, así me encanta, solamente como que han hablado sobre el caso. En la escala del 1 al 3, ¿cómo te sientes respecto al programa? Malo, ¿es indiferente o no es bueno? Indiferente. Pasamos contigo, ¿cuál es tu primera impresión del programa? Es un programa muy similar, los temas muy similares que tratan programas de talk show como la de Laura Bosso, en las diferencias pues que se miden bastante en la forma de tratar al periodista. En la escala del 1 al 3, ¿lo sientes malo? ¿Eres indiferente o te pareció malo? Pasamos contigo, por favor. Te pregunto lo mismo, ¿cuál es tu impresión sobre el programa? Este, yo creo que está armado, que obviamente no es de verdad, yo creo eso. Y este, el 1 al 3 es 1, malo, ¿no es para mí? Muy bien. ¿De qué otra manera les gustaría ver el programa en el caso de que se hicieran ciertos cambios a través de la telección en físico, en su página web, YouTube o a través de la app? ¿Me espacemos contigo, por favor? O sea, si el programa me interesa, ¿te lo harías? Claro. O sea, ¿en qué otro medio lo verías? ¿En la página web, en YouTube, en la aplicación? ¿O simplemente no lo verías? No, no lo verías. ¿Solo por la televisión? ¿Por la televisión? ¿Campión? Ah, no lo verías, pero si en el caso, no sé, Diego, es como un programa interesante. Creo que por la televisión, pero este, y eso fue muy interesante. Este, como por la televisión se lo pasan una vez, de repente en la página web o aplicación de repente queda grabado un programa, no tengo idea, entonces comprogarlo. ¿Han tido, por favor? No lo verías, pero si me parecería interesante, lo verías en YouTube, yo creo. Yo creo que por YouTube, pero también no sé si es que lo cambiaron. Sí, ¿verdad? No lo verías, pero si lo vieras sería por YouTube. Por YouTube. Pero para darle, como que aportarle un cambio más al programa. Les voy a pasar, voy a pasar con otra pregunta respecto al nombre. ¿Creen que lo vinculan directamente con el programa? Les voy a repetir el nombre, tengo algo que decir. ¿Lo relacionas directamente con la ayuda de la mujer? ¿Con la ayuda de la mujer? Mucho, fácil, así como que, como que se ve tallado, ¿no? ¿Le sugerirías este nombre? No sé qué es tallado. Ah, no, 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 tengo algo que... Tengo algo que siente como que suena eso. ¿No? Es que no, no es príncipe. O sea, sí, sí, como que se le va la relación. Pero... ¿Lo relacionas directamente? Sí. Bien. Gracias contigo. Eso sería todo. Muchas gracias. Su respuesta ha sido de gran ayuda. Gracias. Gracias.